Hola, hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo soy Brenda, para los que son nuevos en mi canal y estoy demasiado feliz, pero en serio demasiado feliz, de traerles un nuevo videíto y si eres nuevo te invito a que te suscribas haciendo clic allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video antes de comenzar les voy a mostrar unas cositas que me mandó la página de Chi In ustedes seguro saben qué página es porque yo siempre colaboro con ellos ellos me mandaron varias cositas, me mandaron tres cositas si no me equivoco vienen así y una de las cositas que me mandaron fue este abrigo de todas formas por acá yo les voy a estar dejando como me queda es súper, súper, súper lindo, tiene bolsillito, siento que lo voy a utilizar siempre si tú me ves en la calle seguro voy a tener esto es demasiado acolchadito, me encanta, yo siempre tengo frío, yo sufro de frío así que estoy enamorada de esto, me encantó otra cosita que ellos me enviaron fue esto, que es un vestido es súper casual, o sea yo me lo colocaría tipo para ir a la playa, no sé o como para una salidita así casual con una chaquetica de jeans, unos vans, unas converse blancas quizás y me encanta que tiene esto acá, o sea tiene como estos cositos yo soy fan de esto, aunque siempre se le caen a toda la ropa que compro con esto pero este me encantó, dice Chi In y es una talla S, aunque es bastante anchito también van a estar viendo por acá como me queda otra cosa que me mandaron fueron estos por acá ustedes lo van a estar viendo es un monito, súper básico, súper deportivo es como para, no sé, un día que no me quiero arreglar mucho para ir a la universidad o para ir al gimnasio, para salir, no sé me encantó si te gustó algo de las cositas que mostré allá abajito voy a dejar los links de primerito para que vayan, compren si les guste vean la tienda, si no la conocían, que seguro sí la conocían entonces, ahora sí, pasando el spam publicitario en esta oportunidad voy a hacer un video de los que a ustedes más les gusta ustedes aman estos videos aman ver el mundo arder y es que le voy a estar haciendo una broma a una de mis mejores amigas y le voy a decir nada más y nada menos que me gusta su novio no sé cómo ella vaya a reaccionar la elegí a ella porque ella no escucha nada de reggaetón nada de trap ella anda como en la onda del metal o el rock no sé muy bien pero ella no escucha nada de reggaetón entonces yo dije esta es mi candidata perfecta sin más preámbulos comencemos con este video voy a comenzar poniendo a grabar la pantalla de mi teléfono le voy a colocar hola amiga estas no le llega nada o sea, creo que ni siquiera tengo buena señal acá le comenzó o sea, creo que le está llegando estoy demasiado asustada estos videos me ponen demasiado nerviosa y es como que responden disculpen los ruidos externos pero yo normalmente paro la grabación cuando escucho mucho ruido pero como esto es tan seguido no puedo parar entonces lo siento dos mil años más tarde le llegó y me respondió a mi bella ay Dios mío me va a dar algo me va a dar algo tengo algo que decirte le voy a poner ya yo le había dicho que necesitaba tipo hablar con ella pero este como que no le había dicho de qué trataba yo me había preguntado y le había dicho como que no lo hablamos ahora y tal cuando estés más desocupada no me llega sí bebé dime qué me tenías que decir ok ahora sí vamos a empezar le voy a colocar es que no sé cómo lo vayas a tomar le voy a poner una carita de que yo siempre la utilizo dime Boba qué pasó ahora sí me besé a tu novia me besé a tu novia mala mía este es el momento en el que yo me muero jajajaja dime en serio Boba uy te estoy te estoy diciendo muy en en serio está en línea ya Brenda en serio o sea creo que ya está como que le voy a poner me pasé de tragos mala mía estoy asustada o sea casi que ni siquiera puedo hablar bien porque esto me tiene cada vez que yo hago bromas me pongo me pongo toda tensa me coloco me estás jodiendo siempre he sido siempre he sido así y todos ustedes lo sabían todos ustedes lo sabían estaba en el party te encontré en el party y lo encontré que atrevida eso fue la vez que me dijiste que te lo conseguiste en es una discoteca para colocar sí coño tantos tipos que hay por dios tipos así es mi vida así es así es mi vida es solo mía tú no la viva si te molestas pues mala mía creo que así no hice la canción pero bueno y le voy a ponerla de las manitos así toda descarada me respondió me respondió me respondió si de marica estás mal de pana voy a llamar a Gerardo para que me diga qué pasó si de pana es así fingiste muy bien chama porque yo te veía como una chama seria no puedo creer esta vaina de pana estás mal que te hice yo para que te metieras con mi novio y de paso descaradísima diciendo esto así somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo de lo que estamos sintiendo qué descarada de pana no puedo me colocó es que se siguen viendo y toda la vaina no vale estás loca eres una yo te consideraba mi amiga falsa de mierda no me lo creo ahora sí se lo está creyendo voy a colocar si te preguntas qué descarada porque lo hice él llenó mis si me preguntan porque lo hice él llenó mis tardes grises y el corazón que lo contradice quien lo contradice no puedo creer me colocó que bolas Gerardo también o sea yo estoy esperando que no lo vaya a llamar tú lo haces dormir y él te hace dormida y tú aquí en mi cama muerto de la risa y él no sabe nada de la risa y tú no sabes nada yo no soy bandida yo soy una dama me muero me muero me muero me muero me colocó sabes que me impresiona tu maldito descarga cómo me vas a decir eso y así tan relajada me va a dar una mierda las tranquilitas son las peores no quiero saber nada de ti esto ya se salió de las manos en serio la voy a llamar voy a poner el altavoz me estoy llamando aló hola amiga amiga que coño que pasa como que amiga amiga pero es que las cosas se dieron mi pan es que se llama rica américa es que tiene una carnica rica amiga es mentira saluda youtube ¿qué haces? si no marita lo siento no sabía que estabas en la calle me da cosita lo siento amiga no volverá a pasar te amo no pero te amo marita te amo amiga te amo creo que se molesto un poquito si a ustedes les gusta que yo haga este tipo de video déjenmelo saber allá abajito en los comentarios recuerden que abrí un correo que va a estar saliendo por acá es este no es mi correo el normal el de negocios por favor no me envíen eso allí este correo que va a estar apareciendo aquí tú me puedes enviar tu caso si tú quieres que yo descubra si tu novio es infiel si tu primo es infiel si alguien es infiel pero me tienes que dejar los números de teléfonos con los códigos y tienes que ser lo más específica posible intenta detallarme todo como para que se lo crea obviamente no se olviden que los amo con todo mi corazón suscríbanse denle deditos arriba síganme en mi instagram que va a estar apareciendo por acá por allí siempre estoy súper 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 activa también síganme en mi música y body o tiktok como creo que se llama ahora que por allá también siempre estoy súper súper activa siempre estoy subiendo videitos locos y otra cosita que les iba a decir es que muchísimas gracias por todos los mensajes que me dejan a diario ustedes me tienen enamorada a veces no les puedo contestar a todos pero sí los leo y los tengo súper presente los amo con todo mi corazón nos vemos en un próximo video bye